Si el pito es un instrumento que definitivamente se relaciona con las festividades taurinas acá en el interior de la república, también tenemos que decir que el hecho que se llame pito y caja denota la importancia de la caja en la expresión folclórica del pito y caja. Imagínense ustedes, esta caja tiene una peculiaridad, la caja que acompaña el pito, y es que generalmente es una caja bien templada. Por eso usted escucha que, sobre todo con la caja santeña, generalmente no lo ha escuchado con otras cajas, solamente ha escuchado el pito y caja acompañado con caja santeña. Y es que la caja santeña, como en otros videos ya se lo he mostrado, tiene esto que se encuentra atrás o que se puede ver atrás, que es un resonador. Son estas cuerditas que se hacen de cuero, que al golpear usted la caja por la parte frontal, ellas resuenan. Igual a lo que hace, o el sonido que emitía, según dicen algunos expertos, la caja de guerra española. Por eso, dentro de la percusión santeña, la caja es la presencia española, llámese en el tamborito o llámese en la cumbia, siempre hablando de la provincia de los santos, o llámese también el pito y la caja. ¿Quiénes fueron los cajeros que acompañaron al señor José Montenegro Calderón? ¿Quiénes fueron estas personas? Porque recordemos, como ya hemos dicho, que la caja es vital, es importantísima para este hecho folclórico que se llama pito y caja. ¿Quiénes fueron estas personas y qué anécdotas tiene el señor Calderón de estos diferentes cajeros que lo acompañaron a lo largo de su trayectoria como pitero en las fiestas taurinas? Bueno, en esta entrevista se lo vamos a dar a conocer. ¡Suscríbete! La primera fiesta que toqué yo allá fue con un señor que le hicían, el señor Catalino Vega, Catalino Vega de Quebra Grande. Y empezamos a tocar y nos íbamos por mitad de la fiesta cuando lo íbamos debajo de la caja. ¿No fue ni se fumaba? ¿Se fumaba? ¿Y él era cajero? Él era cajero y tocaba bien el hombre. ¿Ese fue el primer cajero que usted tuvo? Y después toqué con Cruz Santana, de por ahí de la Loma, de los cerros, de Pepito, de cerca de Muñoz. Y entonces, después toqué con Modesto en Sordo del Cucal. ¿Modesto en Sordo? Sí, que le hicieron Modesto en Sordo y a él le gustaba tocar la caja. Y entonces tocaba y entonces parece que como él estaba sordo, no había cuando yo paraba. Y él seguía tocando y tenía que hacer diseño y que esperaba. Esto era un cajero le digo. Después, toqué con el señor de San José. Se llamaba Apellido Sedeño y Alejandro Sedeño. Alejandro Sedeño. Y el hijo también tocó conmigo. Después toqué con... Toqué con esto, pues, el hijo también. Toqué con Elías García y toqué también con Constantino Calderón y Raúl Sedeño. Y el último que toqué fue con Guille Juárez, pero nosotros decimos Guille Mota. Oiga, en su altura eran diez cajeros. Diez cajeros. Y de los diez cajeros se han muerto Constantino, mi hermano, y Catalino Vega. Constantino Calderón, sí. Y Alejandro se murió. El hijo está por ahí. Y como el otro, Modesto Sordo murió también. Y Alejandro también murió. Y por ahí está. Los otros están vivos. Están vivos. Y le hago una pregunta. Diga. Para ese tiempo, para qué lo buscaba, para qué clase de fiesta, para la fiesta solamente de toro o para cualquier tipo de fiesta? Bueno, eso es una mera para la plaza de toro. Para la plaza de toro. Y eso es lo que la graba, el ambiente de la corrida de toro. Y eso, y la gente decía que, ¿será verdad eso que el pito y la caja ponían a la balabaca? Ah, sí. Y apenas pasaban un troco, un troco, tan siquiera con dos sementales, y le sonaba el pito y la caja quedaban pateando el carro que querían tumbarlo. ¡Gracias!